¡Molinera, molinera, molinera, molinera! He visto dos hombres con un casta de trigo, pero el molino está parado. ¿Es verdad que vosotros habéis visto dos hombres, como dicen los niños? Molinera, molinera, molinera. Eran dos, uno harto y retio y otro bajito y rebordete con pan y cocino. Y al molinero lo hemos visto escondiendo el vino. ¡Molinera, molinera, molinera, que a los niños dicen cosas muy raras! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No me digas? ¿Qué han aparecido los molineros? Que a los niños dicen que el molinero está con un casta de trigo comiendo pan y cocino. Y que dos hombres muy extraños y delgados están dentro del molino escondiendo el vino.